¿Dónde está el Corinthians? ¿Dónde está el Corinthians? Vamos a darle, ¿no? Bueno, hola a todos, mi nombre es Sergio y hoy estamos en el segundo día de esta temática que estoy siguiendo donde os voy a compartir en exclusiva las equipaciones de muchísimos equipos de la marca Nike para la temporada 2022-2023. Es ya el segundo día y os voy a enseñar en exclusiva todas estas equipaciones, no de la temporada actual, no de la siguiente, sino de la siguiente, es decir, para la temporada 2022-2023. Es el segundo día, os lo he dicho ya tres veces, pero bueno, es el segundo día y vamos a ir con el Corinthians, ¿vale? Todavía no estáis viendo la equipación, la vais a ver dentro de poco y esto es súper curioso. La equipación, o sea, se ha filtrado antes esta equipación que, o sea, esta equipación que es de la temporada 2022-2023, se ha filtrado antes que la de la temporada 21-22, que es la próxima temporada. La actual es la 2021, la siguiente es la 21-22 y la próxima es la 22-23. Y se ha filtrado antes esta equipación que la de la temporada siguiente, ¿sabes? O sea, esta equipación todavía queda año y pico para que se estrene. Dos años no, porque dos años son mucho, pero año y pico sí que queda, tío. Entonces estoy súper ilusionado de poder enseñárosla en exclusiva. Así que bueno, esta es la primera equipación Nike del Corinthians para la temporada 2022-2023. La primera persona en el mundo en enseñárosla. Se puede apreciar de primeras que es el nuevo template de la marca Nike. Es un template que ya vimos ayer en la equipación del ERTA de Berlín y que estamos viendo ahora mismo en la equipación del Corinthians. A mí el template no me disgusta y en estas imágenes oficiales que me ha mandado Ofobal, pues se puede apreciar. Estaréis viendo que falta el logotipo de Nike, lo sé, ya os lo dije ayer y os lo diré también en el siguiente vídeo. Le he pedido a Ofobal que me mandara las imágenes sin el logotipo, si era posible, porque no quería arriesgarme a compartir estas imágenes con el logotipo de Nike. ¿Por qué? Porque estoy filtrando, estoy siendo el primero en el mundo en filtrar estas equipaciones. Y lo estoy haciendo un año y medio antes de que salgan, ¿vale? Entonces es muy probable que si llego a poner el logotipo de Nike, Nike pueda eliminarme el vídeo. Entonces de esta manera supongo que Nike no podrá hacerlo y bueno, esta es la primera equipación del Corinthians. Me gusta mucho, ¿por qué? ¿Por qué te gusta, Sergio? Por los toques que tiene en dorado. El color blanco obviamente es el color principal de la equipación. Los detalles están en negro, pero claro, el escudo del Corinthians también tiene tonos en dorado. Y estos tonos en dorado que están en el escudo del Corinthians, pues los podemos ver en la zona de las mangas. Como bien veis tiene una línea negra que no está en toda, o sea, no está en todo el acabado, sino que está solo en una parte. Y lo podemos ver aquí. Y bueno, está en negro y con el borde en dorado. ¿Lo veis? Mirad el borde en dorado. A mí esto me encanta, la verdad es que queda súper bonito. Y obviamente con los toques en dorado del escudo, pues queda fantástico. ¿Qué más? Este mismo diseño lo podemos ver en la zona del cuello. Y en la parte de aquí del cuello, es en la parte de dentro, pone The Favela is here. Las favelas yo sé que es lo que hay en Brasil, ¿sabes? Perdonad mi ignorancia, pero sé que eran como las casas o algo así, ¿no? De Brasil. Entonces, yo no sé si al Corinthians se le considera como The Favela, pero esta equipación rinde homenaje a las favelas, probablemente, porque pone The Favela is here. Y es un detalle que marca mucho la equipación y que está en esta zona de dentro del cuello. Vemos el nuevo template de la marca Nike, que se puede ver muchísimo. Y a mí la verdad es que el template no me disgusta. O sea, estoy deseando que se filtren, digo, pero si estas equipaciones quedan un año y medio para que salgan. Yo creo que se va a ver muy bien en campo, la verdad. Creo que se va a ver muy bien. Y no es parecido al de Adidas, al del año pasado de Adidas, que fue horrible. Es a lo mejor un poco, bueno, no lo sé. Pero este se va a ver muchísimo mejor. O sea, tiene mucho blanco y así es por detrás, ¿vale? Así es por detrás. Y bueno, por detrás se pueden seguir apreciando estos toques en dorado, que hacen la equipación increíble, tanto en las mangas como en la zona del cuello. Y bueno, aprovechando que no he puesto el logotipo de la marca Nike, que he pedido a Lordeo Fogal que me la mandaran sin el logotipo, pues os voy a decir el color que va a tener el logotipo de la marca Nike. Que se va a poner aquí, que no aparece en la imagen, pero que va a estar en esta zona, obviamente. Y bueno, va a estar en este tono de color, ¿vale? Este tono es el que va a estar en el logotipo de la marca Nike, que se va a poner en esta equipación del Corinthians para la temporada 2022-2023. Yo la verdad es que me hubiese gustado verlo en dorado, tío. Verlo en dorado. Las primeras imágenes que me mandó Fogal eran con el logotipo de Nike puesto, les pedí que me lo quitaran y me llevé una pequeña decepción porque yo quería que estuviese en dorado, tío. Si el logotipo de Nike llega a haber estado en dorado, esta equipación hubiese sido increíble. Lo sigue siendo, pero el logotipo de la marca Nike va a estar en este tono de color, que es el mismo que vemos en la zona de las mangas o en la zona del cuello. Entonces, nada, chavales, esta habría sido la primera equipación del Corinthians para la temporada 2022-2023. O Fogal nos está mal acostumbrando a todos. La temporada actual es la 2021, la siguiente es la 21-22 y la equipación del Corinthians todavía no se ha filtrado. Pero la que sí se ha filtrado es la de la temporada siguiente a la 21-22, que es la 22-23. Y esta es la equipación que utilizará el Corinthians. Y yo he sido la primera persona en el mundo en enseñaroslas, en enseñaroslas. Dar las gracias a Ofobal, de verdad, por hacer lo posible. Son los mejores del mundo y lo siguen demostrando, tío. Cada vez, o sea, nunca tengo dudas, pero es que son los mejores. O sea, esto es alucinante. Espero que os haya gustado la equipación, que os haya gustado el vídeo. Darla a me gusta, apoyarlo muchísimo porque si es muy apoyado, mañana, a la misma hora que hoy, tendréis otro vídeo. No nos enseñaré, a lo mejor, la equipación del Atlético de Madrid para la temporada 22-22. O sea, para la temporada 22-23. 2022-2023. Así que darle apoyo a este vídeo. Miraros el vídeo de ayer, que es de Lerta de Berlín. Y esperad a mañana, ¿vale? Esperad con muchísimas ganas a mañana. Porque mañana se viene el vídeo de la primera equipación Nike del Atlético de Madrid. Espero que os haya gustado esta de Corinthians. De verdad, o sea, por favor, darle mazo de apoyo. Suscribiros al canal para no perderos ninguno de estos vídeos que se vienen durante los próximos 13 días. Y a ver si llegamos a los 2000, ¿vale? Que estamos más cerca que nunca. Un abrazo y gracias por hacer lo posible. Chao. 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 Chao.